En funcionamiento formal, la legislatura bonaerense, digo funcionamiento formal porque ayer se hizo una sesión remota, si bien los legisladores estuvieron abocados trabajando en proyectos, en propuestas, ayer se llevó adelante una asamblea legislativa. Tanto diputados como senadores llevaron adelante la sesión. Estamos en comunicación con Donofrio, Jorge Donofrio, diputado del Frente de Todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Donofrio? Buen día, Faculta Quiroga. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo lleva este aislamiento? Bueno, la verdad que en parte trabajando en el territorio con todos los cuidados que yo demande y el resto del tiempo haciendo teletrabajo y poniendo a la fuerza a disfrutar con la familia, todos en casa. Respecto de la sesión de ayer, ¿cómo la sintió, no? Digo, esta sesión remota con, bueno, con esta modalidad nueva, ¿no? De la videollamada, la sesión virtual, ¿cómo se sintió con eso? Sí, sí. Bueno, a ver, primero, es que algunos llaman sesiones virtuales. La verdad que fue una sesión real. Gracias a la tecnología pudimos poner un salto a este mal momento que está pasando en el mundo y haber podido sesionar. Creo que el buen uso de la tecnología siempre es bueno y así sucedió ayer, una sesión que se dio sin ningún inconveniente y que nos deja la enseñanza que más allá de esta pandemia hay avances tecnológicos que bien sirven para el futuro. No solo para sesionar, seguramente en lo que tiene que ver con, en mi caso, pondré la semana que viene en funcionamiento la comisión que me toca presidir, también de manera remota, y de esta manera estar mucho más conectados y activos y cumpliendo con nuestro deber, a pesar de no poder estar todos sentados en el mismo ámbito. ¿En qué se avanzó ayer a nivel legislativo? ¿Qué se resolvió en el marco de esta sesión? Bueno, hubo varios temas, otros que siguen en estudio para la próxima sesión. Ayer básicamente se votó parte de las emergencias que había pedido el gobernador que tienen que ver con actualizar protocolos como, por ejemplo, cómo se van a tener que manejar ahora geriátricos públicos y privados. Se votó la emergencia en cuestiones de género y diversidad sexual. Ellos saben que uno de los delitos que ha aumentado geométricamente por el hecho de tener que estar todos conviviendo al mismo tiempo en una casa son los delitos de género. Han aumentado los femicidios, han aumentado las lesiones por este motivo. Así que es necesario que el Estado reduce esfuerzos para poder asistir a aquellas mujeres y a aquellas personas que por su condición de género o por su condición sexual estén pasando hoy un mal momento. Estamos hablando con el diputado provincial del Frente de Todos, Jorge Donofrio. Una consulta respecto a esta polémica que estuvo en el tapete por lo menos hasta la semana pasada que fue el tema de la liberación de presos, una recomendación de la Organización Mundial de la Salud que después los jueces... ¿Cómo lo interpreta usted, diputado? ¿Los jueces abusaron de esta herramienta? ¿Los medios también aprovecharon la situación para pegarle al gobierno? ¿Se le fue de las manos? Entiendo que usted presentó un proyecto puntualmente por el juez de Bahía Blanca pero bueno, más allá de eso quisiera saber su interpretación de este hecho, ¿no? A ver, claramente la justicia había, a través de una acordada que sacó la Cámara de Casación había propuesto liberar algunos internos con determinadas características fundamentalmente que no es sencillo protagonista de delitos violentos contra las personas, por homicidios, por violación bueno, evidentemente algunos jueces hicieron su veranito y lo que hicieron es ir más allá y han liberado violadores, asesinos y narcotraficantes para esto lo hemos puesto rápidamente en funcionamiento son los resortes que da la Constitución que tiene que ver con el jury en juicio américa no fui yo el que presentó el proyecto del juez de Bahía Blanca sino que mi compañero Pablo Garate sí yo presenté contra una jueza de San Martín por el mismo tema y lo que pusimos rápidamente en funcionamiento a través del observatorio de víctimas que funciona en el Congreso de la Nación que está a cargo del diputado Sergio Massa este rápido funcionamiento para tomar contacto con aquellas víctimas que habían vuelto a ser victimizadas al haber liberado a sus agresores por suerte no fueron tantos por suerte también en muchos casos algunas liberaciones fueron revocadas y volvieron a los penales y en cuanto a lo que me decías algunos medios yo creo que algunos malintencionados que utilizaron medios para tirar cifras exageradas o inexistentes pero que evidentemente la justicia tuvo un deslice ahí y que se está corrigiendo claramente tenemos la razón porque la misma Suprema Corte de Justicia de la Provincia revocó esa misma resolución de casación estamos hablando con Jorge Donofre diputado provincial por el bloque Frente de Todos respecto de la situación económica de la provincia hay una cuestión de renegociación de la deuda ahora que bueno también lo tiene ocupado a Kichilov digo, ayer han tratado este tema le han brindado respaldo al gobernador de la legislatura ayer lo que se aprobó fue un proyecto de declaración que claramente expresa el acompañamiento que le damos al gobernador y a su equipo en la renegociación de las responsabilidades y las obligaciones que tiene la provincia con expedidores tanto nacionales como extranjeros no se trató específicamente un tema de deuda esto seguramente va a ser la próxima sesión sí, este proyecto de declaración que fue aprobado por unanimidad con el tema este de la pandemia bueno, nos han recomendado quedarnos en casa cumplir con el aislamiento social pero los últimos días hemos visto mucha gente en la calle también que se habilitaron algunas actividades pero, digo, y acompañado de esas salidas de esas aglomeraciones de gente la falta de control, diputado digo, ¿le preocupa esta situación en el marco de que estamos teniendo un crecimiento también de casos de coronavirus? mire, me preocupa el crecimiento claramente pero acá me parece que la discusión que tenemos que dar no es si no asumen los controles papá Estado no puede estar pidiendo el documento a cada persona que está en la calle y estar interrogándolo para ver qué está o qué no está haciendo porque para eso está la responsabilidad ciudadana obviamente esos controles se hacen son necesarios porque si no todo se relajaría pero me parece que quienes hoy por un lado reclaman que el Estado no tenga injerencia en todas y cada una de las actividades de la gente me parece que tener un policía pidiendo el documento a ver si es par o impar y si está bien o no está bien que esté caminando en la calle me parece una me parece una locura para eso está la responsabilidad de cada uno sin embargo digo a mí me da la sensación diputado que los primeros 15 días tuvo esa responsabilidad después ya fue amenguando y ahora prácticamente no me parece que habría que reforzar el mensaje no digo nosotros de los medios de comunicación reforzar por ahí el quédate en casa y también desde el gobierno un poco más ¿no? esta presión por ahí que hicieron los grupos económicos está causando este efecto quizás no los grupos económicos no le tuercen el brazo ni siquiera llegan a tomárselo ni el gobierno nacional ni provincial para tomar una decisión si se han ido abriendo actividades paulatinamente las cuales si se evalúa que es contraproducción que se puede volver para atrás en cualquier momento no es tan complicado que haya más gente en la calle circulando sino que se tiene que tener absoluto control y tiene que haber claramente menos gente en el transporte público y es el lugar donde más rápidamente se transmite el virus y después trabajar como se está trabajando hoy en aquellos barrios más vulnerables donde ya se está saliendo a buscar al al posible portador y no como hasta ahora que esperábamos que aparezca alguno en un servicio de salud con los síntomas me parece que si lo atacamos de esa manera en los lugares más vulnerables vamos a hacer que el impacto sea muchísimo menor ¿cuándo es la próxima sesión ahí en diputados? mira no te quiero mentir pero se hablaba de que sería el próximo jueves no salió la comunicación pero lo tengo de oída si no será este jueves será el próximo pero en mi medida va a haber otra sesión bien muchas gracias diputado muy amable al contrario que tengan buen día que tengan buen día buen día Jorge Donofrio diputado provincial del frente de todos por una de las a las fuertes que tiene el masismo en la provincia de Buenos Aires es